Buscando en su mirar y dejando más la herida que sentí La mentira o la verdad me podrá mostrar Pero no podrá faltar su amor Subiré en su mirar y no pierdo su mirar El negro a ti sale con lloro Sabia de morir sin pena Pero esa no soy ya Ya puedo buscar lo que hay en mi interior Todo lo que importa está en su mirar Todo lo que importa está en su mirar Todo lo que importa está en su mirar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!